Nuestro amor es para siempre Llegó para quedarse y unir dos corazones solitarios Oye esta canción que te dedico Espero la disfrutes Te doy el amor en la mirada Te doy alegría en la pasión Te doy la sonrisa acostumbrada Te doy el amor sin condición Sin condición Para siempre Nuestro es para siempre Amor que crece y crece Y no tiene fin Para siempre Lo nuestro es para siempre Llegó para quedarse y unir dos corazones Solitarios Solitarios Para siempre Para siempre Para siempre Llegó para siempre Llegó para siempre